Es Jesús Musiño, del Centro de Matemáticas en Morelia. Ocasionalmente viene a platicarnos de sus investigaciones. Tenía rato que no venía. Y bueno, es un placer que haya aceptado y que esté aquí con nosotros. Para hablar sobre cuadrilatil, los polinomios de dos variables y espacios de módulo, como dice allí. Y pues, muchas gracias. Es un trabajo conjunto, como lo dice ahí, con John Alexander, que actualmente está en Colombia, pero antes nos visitó en Morelia. A ver, entonces... Naturalmente la plática empieza de menos a más. Entonces todos los profesores que en algún momento deseen hacer precisiones, serán bienvenidas. He recortado muchos detalles técnicos para poder dar una idea general del problema. Entonces sí hay muchas cosas a comentar, pero yo las voy a omitir. Entonces vamos a empezar. O sea, la historia de la plática es esta. Los objetos más sencillos son los puntos. Y uno lo que puede hacer con puntos es ir vistiéndolos, agregando información adicional. Es el asunto de la plática. Entonces vamos a movernos en el mundo algebraico, donde una colección de puntos domina los objetos. Empezando con una colección de puntos, vamos a ponerle primero saco, luego suéter, luego pantaloncitos, luego gorro, etc. Entonces al vestir el personaje van a ir apareciendo nuevos problemas. Esa es la idea. Entonces vamos a empezar con cinco puntos. Es buena idea, cinco puntos los de la mano. Empezamos con el hecho clásico de que cinco puntos determinan una cómica. A ver, esta nada más es un divertimento para las personas más jóvenes, ¿no? Entonces fijamos cuatro y movemos el quinto. Fijamos cuatro y movemos el quinto. Es para relajarse cuando está uno muy nervioso, ¿no? Porque si pones el mapeo logístico, te alteras más, ¿no? Te alteras más, necesitas el oscilador armónico para... Ah, perdón. Perdí la señal. A ver, un momento. Ahí viene, un momento. Luego podemos hacer más de estos juegos, ¿no? Más de estos juegos, ¿no? Cinco puntos determinan una cómica. En este caso la cómica siempre es degenerada. Dos rectas, ¿no? El error fue colocar tres puntos colineales. El error o el acierto, dependiendo de lo que se quiera decir. Entonces volvemos a las láminas. Volvemos a las láminas. Entonces ya se vistieron los puntos, ¿no? Aquí está mi ecuación. La ecuación que va a guiar la plática, ¿no? La ecuación que guiar la plática es... Cinco puntos determinan una cómica. Cinco puntos determinan una cómica. No, y entonces ahí está la situación anterior, dado dos, cuatro, y moviendo el quinto, puede suceder que haya movimientos o deformaciones triviales y movimientos o deformaciones efectivas, que en este caso provienen de los medios discos. Es decir, cuando hacemos caminar el punto verde, cuando hacemos caminar el punto verde, sobre la curva no pasa nada, pero si lo hacemos caminar en las direcciones normales, pasa algo, ¿no? Es un ejercicio de licenciatura, hacer el cálculo completo. El cálculo completo, para mí en este caso, significa lo siguiente, calcular el espacio de cómicas, módulo, el grupo afín. Aquí tengo el grupo afín, es un grupo a seis parámetros. El espacio de cómicas es un espacio a cinco parámetros y entonces la resta de la dimensión del espacio, la dimensión del grupo, me dice que es menos uno y bien entendido la naturaleza del menos uno, me dice que el cociente deben de ser puntos. ¿No? Esto es para las personas más jóvenes, ¿no? Entonces, en realidad lo que pasó es que hay un fantasma por ahí que se llama los grupos de Lee. No voy a decir qué es un grupo de Lee. En este momento, para mí, el grupo de Lee es un sentimiento. Entonces, un grupo de Lee es si esa figura me gusta o me molesta. ¿No? Esto podría también ser un text, ¿no? De orden mental, pero naturalmente eso es ajeno a mi conocimiento, ¿no? Entonces, ahí no hay grupo de Lee y hay un desorden y no se descubren los objetos. Y luego le hago actuar el grupo de Lee que está ahí como un duende, como un fantasma bienhechor. Lo hago actuar, ¿no? Y cuando lo hago actuar, algo se acomoda y es fácil de observar el objeto que me interesa. Entonces, esa es la filosofía del trabajo. ¿No? Es un problema muy interesante, abierto, casi abierto, calcular los siguientes cocientes. Por ejemplo, el de cúbicas, ¿no? Uno sabe que Newton era un gran científico. Una forma de convencerse que era un gran científico, sin ver su trabajo de cálculo, es averiguar qué sacó él de este cálculo. Las cúbicas módulo afín. Él lo dejó a medias, naturalmente, no había luz eléctrica, no se podía trabajar en las noches, ¿no? Pero él detecta unas 40, 50 cúbicas distintas módulo afín. ¿No? O sea, este es un problema interesante. Lo que va a pasar es que ahora la dimensión de cúbica sube más, el grupo afín no alcanza a cancelar y la fibración queda con muchas componentes. Pero ese no lo voy a tratar, nada más para la gente que le guste rastrear en internet, en la biblioteca, cómo se hace. Entonces, mis objetos van a ser los polinomios de dos variables. Voy a acotar el grado a D más 1. Los polinomios de grado exactamente D más 1 por simplicidad. Y luego un punto crítico es aquel tal que las derivadas se anulan y la idea es que un punto crítico es el punto interesante del polinomio. Lo que pasaba en las cónicas es que no estaba yo viendo los puntos interesantes. La afirmación es que el polinomio trae sus puntos interesantes y sus puntos bobos y los interesantes son los críticos. ¿No? Ahí está el ejemplo, ¿no? El Popocatépetl, ¿no? El máximo, el mínimo y el fondo del cráter, ¿no? Tiene tres puntos críticos para la gente joven y entonces los puntos a los que vamos a vestir son los que están abajo. Son los que están abajo. ¿No? Entonces vamos a vamos a seguir vamos a modificar la idea de Pascal y vamos a decir que un polinomio de grado D más 1 está esencialmente determinado por sus puntos críticos si pasa lo siguiente. cada vez que entra un segundo polinomio al teatro de operaciones que coincide con la posición de los puntos críticos entonces necesariamente era el hermano trivial del original. Era el hermano trivial del original. Entonces pongo los puntos críticos y supongo que hay un polinomio ahí. Luego abro la puerta y entran todos los polinomios y los únicos que tienen los mismos puntos críticos son exactamente sus parientes obvios. ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Perdón sumar constantes también? Las estoy quitando es un detalle que evité las estoy quitando ¿no? Las estoy quitando no se me está sumar constantes no lo dije pero las quite a la basura las constantes no alteran los puntos críticos entonces las tiro a la basura. Es justo exactamente lo que estaba yo diciendo hace cinco minutos ¿no? Gracias. Entonces si tú estás aburrido puedes pensar en los complejos si no estás muy aburrido te quedas en los reales casi todas las láminas trabajan a dualidad. ¿no? Y entonces tengo que tengo nuevamente otra forma de vestir los puntos das una colección de puntos y te preguntas ¿cuántos polinomios hay? pero los cuentas bien diciendo que todos estos son el mismo ¿no? Y quitando las constantes como nos hace observar Adolfo ¿no? Entonces nuestro objeto de estudio es el conjunto de polinomios de grado de con coeficientes en los reales o los complejos quitando las constantes esencialmente determinados ¿no? Y siempre vamos a suponer grado en mayor igual que tres el grado dos o el grado uno hacen el problema trivial entonces siempre empiezo en polinomios cúbicos o más si tú vas en el autobús puedes pensar que pasa con los de grado dos y convenciarte que el problema es trivial ¿no? eso es lo que ¿no? y entonces tenemos dos un polinomio determina dos curvas ¿no? la curva de la parcial con respecto a X la parcial con respecto a Y la igualo ¿no? y la pregunta es ¿cuántos puntos necesito? como este es polinomio de grado D más uno entonces las parciales son de polinomio grado D y naturalmente el caso de medida total es con D cuadrados puntos críticos y luego hay casos de medida cero donde aparecen menos puntos críticos de los esperados o incluso una infinidad de puntos críticos pero estos son de medida cero entonces esto es casi siempre el último definitivamente lo voy a sacar se puede hacer la teoría pero no la va a asomar las orejas en un punto crucial ¿no? a ver si lo puedo mostrar un poquito más adelante entonces ya tenemos eso luego aquí está el teorema de Besut ilustrado en esa situación tengo dos parciales dos curvas y la primera pregunta es ¿serán las parciales de un polinomio? esa es la pregunta de esa actitud que hace uno en el primer curso de ecuaciones diferenciales y luego la segunda es si tengo resuelta la pregunta de esa actitud ¿cuántos puntos hay? ¿no? entonces para por ejemplo para un polinomio de grado cuatro es esperar un máximo de nueve puntos ocho siete seis etcétera naturalmente como voy a trabajar con condiciones generales voy a suponer siempre que los puntos son de multiplicidad uno y entonces lo esperado son los nueve puntos ¿no? y la posibilidad es decir ¿cómo haces ese problema? ¿cómo haces ese problema? dices ah es que debe de haber una aplicación de los polinomios o quizás los polinomios esencialmente determinados a las configuraciones de puntos las configuraciones de puntos son un objeto natural de la topología algebraica ¿no? son colecciones no ordenadas de delta puntos sin orden y sin repetición en el plano ¿no? entonces tomo delta copias de C2 le quito las repeticiones y luego les quito el orden dividiendo por la acción del grupo simétrico es un resultado elemental que este bicho es una variedad diferenciable sobre los reales o sobre los complejos según corresponda ¿no? entonces dice mira todas las pulgas toda la forma de organizar las pulgas es variedad y yo tengo un espacio que no entiendo que son los esencialmente determinados entonces dice compáralos sorprendentemente puedes comparar de los esencialmente determinados a las configuraciones y de las configuraciones a los esencialmente determinados las dos flechas tienen sentido estamos entrando en un espacio oscuro y hay dos muebles y no sabemos cómo compararlos ¿no? uno es una mesa y una silla y no sabemos si arreglar la silla a la mesa o la mesa a la silla eso no sabemos entonces el dato de salida nuevamente vengo al problema es la cardinalidad ¿cuántos puntos quieres? y luego la posición porque ya aprendimos en el caso de cónicas que cuando tú muevas un punto ¿no? esa también es una caricatura bonita ¿no? cinco puntos y mueves uno ¿verdad? entonces oye es que entonces la posición va a importar porque no importa cómo muevas el quinto ¿no? ahora sí como dice López Obrador lo que diga el dedito ¿no? entonces algo interesante está pasando entonces no sólo tienes que saber cuántos puntos sino cómo se están moviendo los puntos ¿no? y los datos esos son los datos de salida luego calculas cuántos polinomios hay ahí este es el lenguaje técnico el espacio lineal el sistema lineal para el divisor P sobre el campo K y luego la dimensión proyectiva de él y el dato de llegada es que puede no haber puede ser una configuración prohibida que quién sabe si ocurra puede haber esencialmente uno yo estoy y nadie más junto a mí ¿no? es el asunto egoísta ¿no? yo estoy y nadie más junto a mí más que mis hermanos ¿no? y luego el viaje en el metro ¿no? y dice hay muchísimos dice por favor escuchen la puerta ya no quieren que entren más ¿no? hay preguntas hasta ahí entonces puntos y los visto con polinomios y la pregunta es cuántos puntos pides y qué posición de puntos pides entonces apetito intelectuales dice avanza ¿no? ese es apetito intelectual ¿no? o sea apetito intelectuales trabajas mucho como muchos de los profesores nos han enseñado ¿ok? nuestro maestro nos ha enseñado y ya que tienes resuelto el apetito intelectuales le picas a la computadora a ver piquemos ¿no? entonces aquí lo que pasó es dices vuelve a dejar entrar el grupo del I vuelve a dejar el grupo del I salgo con configuraciones de cuatro puntos en el plano reales o complejos me dijo de hecho en los polinomios en este caso de grado 3 de grado 3 para que haya cuatro puntos singulares y los pienso como funciones o como campos hamiltonianos ¿no? para los que conocen un poquito de ecuaciones diferenciales pues la función es esencialmente lo mismo que el campo hamiltoniano este es un isomorfismo de hecho y después dejo entrar al mago que había estaba trabajando antes dices es que está muy difícil ¿por qué no acomodas tres? a que sea fácil dejas entrar al grupo del I más grande posible el grupo del I más grande posible es el espacio de transformaciones afines del plano ¿no? te gastas toda la comodidad que él te da acomodas tres puntos en los lugares canónicos para el álgebra lineal y dices ¡ay! maravilloso nada más el cuarto que es el del dedito va a ser el trabajo el cuarto que es el del dedito va a ser el trabajo ¿no? entonces a ver dice ¡qué trabajo! ¿no? esto es lo que queremos hacer fijamos cuatro fijamos tres en las posiciones canónicas del álgebra lineal y dejamos que el cuatro nade donde se le dé la gana y nos preguntamos si hay un polinomio que tiene exactamente cuatro puntos críticos ahí ¿no? y todo está gobernado por el cuatro punto cuando tú lo haces con álgebra lineal se ve ese bicho la región rosa y la región verde con sus fronteras salvo esta son las regiones de esencial determinación o sea que cuando el cuarto punto está en la roja o en la verde hay uno solo hay preguntas hasta ahí no se vale dejar entrar al rombo no se vale dejar entrar los puntos colineales ¿no? luego dices oye mira ese está muy asimétrico seguro que te equivocaste entonces dices hagámoslo simétrico escribamos lo mejor aquí nada más hice el álgebra lineal ¿hay preguntas de qué dice la lámina? ¿de cómo resuelve el problema? no si hay preguntas ¿qué dice? si el si el está el cuarto punto que es el que manda entonces cuando el cuarto punto entra en la zona rosa se hace esencialmente determinado o sea hay un único polinomio con esos puntos cuatro puntos críticos uno en el origen otro en uno cero otro en cero uno y el cuarto en el lugar cuando entra en la zona verde es esencialmente determinado remuevo el rombo y dejo entrar el centro y no entiendo muy bien porque dices es que mira si son grupos de lee el dibujo tiene que ser bonito y este está feo si son grupos de lee el dibujo tiene que ser bonito y este está feo y hagámoslo bonito ahora ahora acomodé los tres originales en el origen en el uno cero y el tercero lo puse en el triángulo y entonces afirmación es cuando el cuarto punto nada en lo rosa es esencialmente determinado cuando el cuarto punto nada en lo verde es esencialmente determinado y cuando el cuarto punto visita los segmentos de recta es esencialmente determinado pero hay una simetría cuando ahora vamos a explicar eso dices todos sabemos que es un cuadrilátero con simetría por ejemplo este así ¿verdad? dices ¿cuáles serán las simetrías afines de un cuadrilátero? y entonces sorprendentemente si yo tomo el cuadrilátero formado por el origen el 1 0 el tercer punto de y dejo que el cuarto punto se mueva en la línea azul tiene una simetría Z2 en el grupo afín pero se nos cuenta ¿verdad? ¿apoco este es simétrico? dice bueno en el mundo euclidiano no ¿todos ven el cuadrilátero? este es un vértice este es otro ahora me muevo hasta la recta azul regreso al otro vértice y cierro el cuadrilátero este cuadrilátero es simétrico en el mundo afín está terminado el trabajo nada más lo único que necesita es decir que es lo que sucedió con un poco de lenguaje técnico el caso 3 está terminado a ver el caso 3 es este entonces a ver si se ve ahí están las topologías por regiones para el caso real no voy a explicar es un atlas es un diagrama de bifurcación son las topologías que aparecen en el caso real en el mosaico entonces cuando el cuarto punto se va moviendo en el mosaico la topología va brincando y es una cuestión de ocio ir completando las topologías si te gusta la si te aburre el caso real pues puedes pensar en el caso complejo entonces por ejemplo este cuadrilátero soporta un polinomio de C2 a C de grado 3 como es de grado 3 la fibra general es un todo y tiene 3 puntos al infinito que han de ser las singularidades al infinito del campo Hamiltoniano entonces puede uno empujar más el problema de bifurcación allá pero no lo voy a hacer ¿no? nada más indico que es una posibilidad de trabajo y entonces el asunto es ahí está el enunciado para el mosaico dice genéricamente cuatro puntos determinan un polinomio de grado 3 dice ¿qué es genéricamente? que no haya colineales que no haya tres puntos alineales que no haya tres puntos alineados que por que vistos pospares no determina líneas paralelas en particular que el cuarto punto no se hace un rombo con los tres primeros entonces es maravilloso ¿no? porque dices mira tienes un polinomio y tú te preguntas ¿cuántos hay que tienes esa singularidad? y si los acomodas ves en el mosaico ves a dónde cae y si no cae en el rombo es esencialmente determinado ¿no? bueno a mí me parece maravilloso entonces los puntos malos los puntos malos son este rombo su reflejado este rombo su reflejado este rombo ahí es donde deja de ser esencialmente determinado las colinealidades que estoy sacando con líneas dobles también están prohibidas no voy a decir qué pasa ahí ¿no? y todo lo que queda adentro es o esencialmente determinado o esencialmente determinado con simetría dices ah entonces ¿qué calculaste? ¿qué calculaste? entonces me voy a brincar acá está el caso del rombo entonces dice si te paras en el rombo no es esencialmente determinado no es esencialmente determinado si te paras en el rombo no es esencialmente determinado un polinomio de grado 3 ahorita regreso a ello ¿no? entonces dices ¿qué calculaste profesor? ¿qué calculaste? en realidad calculaste las configuraciones de cuatro puntos módulo el grupo afín haces las cuentas y dice tiene que ser una superficie si estoy sobre los reales es superficie real si estoy sobre los complejos es superficie complejo donde el grupo de simetría brinca el grupo de isotropía brinca a ser no trivial el bicho tiene simetrías necesariamente le salen singularidades ¿no? y entonces ese era el interés de las curvas que marqué en el mosaico las curvas que el mosaico es van a dar origen a las singularidades del cociente lo que digo es que los esencialmente determinados en grado 3 son lo mismo que el espacio de módulo y de cuadrilátero es módulo afín ¿qué enseñó el tipo? dice no sé después de rata quién sabe qué estaba diciendo enloquecido ¿no? ¿de qué enseñó el tipo? que para entender cuántos el problema era cómo controlas un polinomio con sus puntos singulares en grado 3 lo puedes controlar si no hay colinealidades y si no es el rombo salvo acomodarlo afínmente ese es el resultado ¿cuántos hay? tantos como una superficie compleja singular ¿y cómo construyó esa superficie compleja singular? calculó el módulo y de cuadriláteros módulo el grupo afín esos son los resultados ahora apagamos aquí bueno no se puede apagar cerramos los ojos y decimos ¿qué está diciendo el tipo? lo que está diciendo es que con unos puntos controla una función dice eso sí pasa en una variable si yo sé dónde están los ceros sé cuál es el polinomio si yo sé dónde están los puntos críticos del polinomio sé cuál es el polinomio esencialmente ¿ah? y entonces la pregunta es si los puntos críticos determinan siempre si son de Morse si son de multiplicidad 1 si determinan al polinomio y la respuesta es no no puedes tener un polinomio de grado 3 con 4 puntos críticos todos de Morse y sin embargo no es esencialmente determinado dice ¿dónde dijiste eso? el rombo profesor el rombo dice a ver vamos a ver el rombo con calma ¿hay preguntas? ¿hay preguntas? afortunadamente perdí mi indicador ¿dónde quedó? acá está entonces la conjetura es para funciones algebraicas de una variable yo sé que la posición de los ceros o los puntos críticos con multiplicidad no única esencialmente determina al polinomio de una variable real o compleja la pregunta es si eso es verdadero en dos variables y la afirmación es falsa en grado 3 hay un polinomio que es de Morse con 4 puntos de Morse y sin embargo no es esencialmente determinado y el problema es más complejo de lo que uno espera y ¿dónde está ese polinomio? es el rombo a ver entonces estudiamos el rombo con calma dice ahí está el rombo no mira aquí obviamente el cuadrado es un rombo dices aquí están los valores las curvas de nivel de uno que tiene estos puntos críticos pero tiene de hecho singularidades en esta curva y en esta curva porque es de una variable en la dirección x luego tomas el análogo de una variable en la dirección y y luego haces el truco que se llama el de los pinceles que es viajas en el mundo proyectivo de uno a otro viajas en el mundo proyectivo de uno a otro y entonces en cuanto a este le sumas a este aparecen cuatro puntos de Morse y luego vas cambiando el valor de la suma aquí teta parametriza un arco de círculo en un espacio proyectivo entonces cuando va cambiando vas caminando ves que hay muchos polinomios todos estos son de Morse tienen singularidades aisladas sobre los reales o los complejos y sin embargo vienen en una familia no trivial son distintos unos del otro entonces eso es lo que tenemos en grado tres hay preguntas hasta ahí hay preguntas hasta ahí más o menos está terminado el panorama y dices oye ¿qué pasa en grado cuatro? ¿qué pasa en grado cuatro? ahí está el cálculo grado tres grado cuatro grado cuatro pasa una sorpresa dice grado cuatro la sorpresa que pasa dices es de grado cuatro una parcial es de grado tres la otra parcial es de grado tres se esperan nueve puntos la sorpresa es que no se necesita prescribir los nueve puntos para que sea esencialmente determinado no se necesita para grado polinomios de grado cuatro prescribir los nueve puntos para que sea esencialmente determinado ¿no? entonces aquí están las cuentas son inentendibles obviamente ¿no? prefiero decirlas prefiero platicarlas en el pasillo que empezar a entender la tabla ¿no? la tabla lo único que dice es que sí calculaste ¿no? dice bueno el tipo hizo su trabajo sí ese trabajo se entiende no por eso mejor lo platico ¿no? lo que dice es que para polinomios de grado cuatro no necesitas el máximo número de puntos y que en polinomios de cuatro o más hay un máximo número de puntos necesario que se llama delta y que según va avanzando el grado del polinomio y avanza el grado del campo hamiltoniano el álgebra lineal va cambiando y la delta que se necesita es esta para polinomios de grado cuatro basta pedir siete puntos y el objeto que se ve es cerrado los los esencialmente determinados determinados por siete puntos son cerrados en el espacio de todos los polinomios mientras que para grado cinco se necesita pedir diez puntos y vuelve a ser cerrado en el espacio de todos los polinomios mientras que para grado seis debería de pedirse veinticinco puntos pero con trece basta y ahora sorprendentemente vuelve a ser abierto abierto es el fenómeno del dedito abierto es que yo puedo mover todos los 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 puntos los trece puntos los puedo mover y al moverlos no abandono el lugar esencialmente determinado en un abierto y cerrado es que cuando yo pongo los diez puntos por ejemplo en un momento lo voy a mostrar pongo seis puntos si quiero mover el siete hay problemas graves hay preguntas es un estudio preliminar esta parte no está terminada no la afirmación es no se requieren de cuadrado puntos críticos para polinomios de grado mayor igual que cuatro no se requieren los de cuadrado perdón parecería que tienes una fórmula y van aumentando por tres sí sí cuando tú la estudias te das cuenta que tiene que aparece dos veces cerrado una vez abierto dos veces cerrado una vez abierto dos veces cerrado una vez abierto te arrancas sí esa simetría no sabemos por qué está ahí pero si hay una simetría es lo que digo se van alternando la propiedad de cerrado aparece por pares si uno es cerrado el que sigue cerrado y luego brinca abierto tiene formas normales supongo para eso perdón tienes formas que realizan concretas normales de f fijo siete puntos donde se me dé la gana calculo la ecuación de los esencialmente determinados dejando nadar el séptimo punto y se ve esta curva verde fijo seis puntos en el plano donde se me dé la gana pero ya me enseñó las animaciones que bueno se te dé la gana pero no muy colineales porque te vas a meter en problemas y también el caso del rombo me enseñó que no vengan en rejillas de puntos una rejilla de puntos son de paralelas así y de paralelas así y luego los haces caminar esa tampoco esas son malas ahí no va a ser esencialmente determinado entonces pones seis puntos donde se te dé la gana tienes estos lugares este este aquí tengo uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho puntos nueve puntos de esos nueve pongo seis y calculo el espacio de los esencialmente determinados o sea le digo al séptimo empieza a caminar pero que tú vayas diciendo que sea polinomio esencialmente determinado y entonces el séptimo camina ¿no? esas son cosas que no se podían hacer antes de la computación ¿no? dejas caminar el séptimo ¿no? y esto casi como uno como Zeus ¿no? porque dice que llueva que caiga un trueno esa situación es la que te da la matemática ¿no? la matemática como programa la de Wolfram ¿no? dice a ver dice que camina y entonces suda la gota a gota programando bueno mi amigo yo no sé ¿no? mi amigo Alexander suda la gota a gota y dice a ver que camina el punto y camina ¿no? entonces acá están las curvas de nivel cuando ese está ahí y cuando empiezas a mover el séptimo las curvas de nivel se empiezan a cambiar pero va siendo esencialmente determinado ¿no? voy a adelantar la lámina un poquito ¿no? entonces en realidad lo que está pasando es que para grado para para polinomios de grado 4 el espacio donde estoy trabajando es un C14 un Q14 los esencialmente determinados son un espacio muy flaco y para determinar este espacio lo que hago es cada vez que estijo 6 puntos me sale una curva o sea lo estudio por tomografía lo estudio por tomografía entonces va sacando rebanadas y estudias cómo van cambiando las rebanadas esa es la tomografía ¿no? las curvas que estoy mostrando son verdaderas o sea no las inventamos si las calculamos con la máquina ¿no? no sabemos cuál es la geometría de esas curvas o sea cuál es la pregunta que va a resolver el problema ¿no? o sea no sabemos cómo el asunto de la tomografía es este tienes un objeto muy complejo y lo empiezas a rebanar ya que tienes muchas rebanadas algo entiendes y el problema inverso de la tomografía que también se ha trabajado aquí en la facultad de ciencias es de las rebanadas reconstruyes el objeto estamos todavía lejos de esa posibilidad al menos nosotros dos no pero entonces es la idea que estamos usando en más variables en más grado perdón más grado uff de polinomios a campos vectoriales dice que tenés polinomios es evidente que hay campos vectoriales ¿por qué? porque sacas el Hamiltoniano es evidente que hay ecuaciones diferenciales dice ¿por qué no haces el problema para ecuaciones diferenciales? ¿por qué no haces el problema para ecuaciones diferenciales? fijas un punto y te preguntas cuántas fijas una colección de puntos y te preguntas cuántas ecuaciones diferenciales polinomiales hay en el plano o incluso en el plano proyectivo tal que tienen esas como singularidades ¿no? eso es lo que se puede hacer ¿no? y se puede seguir vistiendo el asunto entonces sales de puntos pasas a polinomios pasas a campos Hamiltonianos y luego brincas ecuaciones diferenciales se va vistiendo se va vistiendo todo está controlado por puntos todo está controlado por puntos no sabemos qué cuesta más trabajo si entenderlo o hacer el text ¿no? porque sí cuesta trabajo hacer el text ¿no? tienes que y cómo es cómo lo organizas para platicarlo dices pues algo de puntos y de hecho esto se movía en una variedad y luego cómo me muevo a polinomios si es esencialmente determinado es canónico y si no es esencialmente determinado aparece una especie de blow up cada vez que das una colección de puntos aparecen muchísimos ¿no? se entran demasiado si no puedes entender luego te pasa a campos Hamiltonianos pero eso es canónico gracias a que fijamos a que tiramos la constante a cero ¿no? entonces podemos ir y venir y luego todavía lo podemos meter dentro de todas las ecuaciones o campos polinomiales de grado a lo más d en el espacio afín o en el espacio proyectivo cuando hacemos esto algo curioso pasa lo último ese le llamamos los pinceles de ecuaciones diferenciales ¿no? los pinceles de ecuaciones diferenciales es este dices mira dice consideras un abierto denso de campos polinomiales de grado d tal que si les veas que tienen b cuadrado es cierto existe una estructura de as principal con el grupo sl2k si tú tienes dos polinomios ¿cómo lo sumas? lambda veces f más f veces g y cuando los sumas quedan polinomios que tienen los mismos puntos singulares esencialmente pero para ecuaciones diferenciales hay una suma más complicada ¿no? creo que no la escribí a ver si la escribí y la suma más complicada aquí está mira dice supongamos que tenemos el plano y tengo dos curvas hiperelípticas ¿no? curvas hiperelípticas es el que tiene esta forma particular ¿no? ¿cuántas ecuaciones y con esas dos curvas hiperelípticas construyo los puntos? las curvas hiperelípticas son muy sencillas ¿no? dices así 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 vienen todos los libros de geometría algebraica ¿no? lo que es la hiperelíptica entonces pones una hiperelíptica horizontal y una hiperelíptica vertical las forzas que se corten de nuevo puntos y la pregunta es ¿cuáles son todas las ecuaciones diferenciales de ese grado que pasan con ceros en esos puntos? y cuando la escribes resulta que es A veces F más B veces G C veces F más D veces M luego los coeficientes en el campo A, B, C, D los piensas como matriz y te das cuenta que cuáles combinaciones lineales salen y cuando haces eso y cuando haces eso entonces te das cuenta que hay una fibra que está parametrizada por este grupo de Li y entonces el espacio de todos los los campos vectoriales que tienen exactamente D ceros en el plano son un asfibrado principal suponiendo que no hay simetría que no hay isotropía ¿no? y la pregunta es ¿cómo quieres calcular el cociente? y el cociente queda contenido entre las configuraciones ¿no? de D puntos ¿no? entonces tenemos un asfibrado ¿y eso por qué interesa? voy a terminar con unas preguntas filosóficas aquí el interés de esta de este ejemplo de hiperelípticas es que sorprendentemente aquí te da otra colección de nueve puntos tal que todos estos campos nunca son hamiltonianos entonces lo que dices cuando tú pones nueve puntos así no hay un polinomio de cuadrado cuatro que tenga puntos críticos pues esa posición está prohibida que era la afirmación cerrado en mi tabla que hay posiciones prohibidas eso es lo que quiere decir cerrado en aquella tabla bueno ya vamos a las consideraciones filosóficas ¿no? me brinco el teorema ¿no? entonces lo que dice es que cuando tú tomas que cuando tú fijas el séptimo punto hay una manera muy especial de moverlo para que sea polinomio y cuando lo mueves hacia afuera te sales al espacio de ecuaciones diferenciales no integrables no exactas en el sentido del primer curso de ecuaciones diferenciales en la facultad de ciencias termino diciendo explícame qué ocurrió bueno ya dimos muchas vueltas explícame qué ocurrió a ver voy a tratar de explicar para dónde va cómo se puede colocar cómo se puede colocar esta colección de hechos ¿no? dices es que sorprendentemente Gómez-Mont y Kemp en un curso de hace 30 años resolvieron el problema pero campos proyectivos meromorfos entonces lo que dicen es el teorema de Gómez-Mont Kemp lo que dice es si compactas todo el espacio y permites campos algebraicos en algún sentido con cierta noción de grado entonces cuando todos los ceros son de multiplicidad uno entonces ese campo es esencialmente determinado dices entonces lo de los pinceles es que los pinceles nada más estoy fijando los puntos afines y con la matriz de SL2K muevo los puntos singulares al infinito que estaban ocultos no Givre y sus autores en 2018 si han estudiado el caso de todos los campos polinomiales de grado 2 y de hecho reproducen el resultado de Gómez-Mont y luego Adolfo Guillo me está platicando o de lo que él dice yo entiendo que no se puede poner todas las posiciones como quieras porque hay condiciones en los valores propios hay un trabajo hay un trabajo de Valencia Ramírez donde justamente se plantea ese tipo de problemas no para las posiciones sino para los valores propios pero de hecho no son independientes si se hagan entonces ¿qué pasó? dices es que hay unos teoremas de residuo el teorema de residuo que todos conocemos de variables complejas dice la suma de los residuos es cero hay cinco o seis interpretaciones geométricas algebraicas y dinámicas de por qué tiene que ser cero entonces yo entiendo de lo que me dice Adolfo y de lo que él me platica que está haciendo nuevamente estoy mordiendo lo que no lo que no me corresponde es que hay que buscar las relaciones entre los valores propios de los ceros y esas relaciones entre los valores propios son exactamente lo que faltaba de los d cuadrado puntos para determinar el campo o sea pero este está un sendero más interesante ¿no? y luego nuevamente vuelvo a mirar para las personas más jóvenes y decir oye ¿y qué es eso del espacio moduli? el espacio moduli en su versión neandertal ¿no? su versión pica piedra ¿no? es una colección de objetos una relación de equivalencia y tomas el cociente por teoría de conjuntos el cociente existe pero dices existe eso lo aprendes en el primer curso de álgebra y luego se empieza a sofisticar tanto la matemática que acabas leyendo a Munford o a Donaldson y no entiendes ¿no? Donaldson y Munford son especialistas contemporáneos en calcular espacios moduli entre muchos otros que no voy a mencionar entonces yo lo único que quería abstraer es que tú has hallado el espacio moduli de una colección de objetos bajo una relación de equivalencia si puede pasar lo siguiente escribes cartas nu para el espacio y esas cartas cuentan las clases de objetos una vez sin que falte ninguna eso ya es mucho por ejemplo el espacio moduli de matrices de dos por dos ya empieza a ser difícil reales de dos por dos bajo la relación de equivalencia de cambio de base ya empieza a ser difícil ¿por qué? porque los parámetros naturales de las formas de Jordan no son cartas no son cartas y entonces tú dices que encontraste el buen espacio moduli cuando hallaste parámetros que si son cartas y de hecho cruzas los dedos más y dices es que me gustaría que ese espacio moduli me dejara ver a vista de pájaro no de águila entonces yo lo que digo es que el mosaico que estamos mostrando es el espacio moduli y que tiene todas las propiedades cuenta uno por uno los parámetros son naturales y nos deja ver a vista de pájaro porque nada más le pusimos dos colores y unas rayitas y tenemos todos los cositos naturalmente cuando tienes un espacio moduli o un asfibrado el ejemplo elemental de los espacios moduli son los asfibrados como el que teníamos la pregunta es si tiene una sección la sección se parece mucho a las cartas del espacio moduli aquí hay un espacio de un asfibrado que tiene una sección entonces en algún sentido sí puedes calcular el espacio moduli aquí hay un espacio de objetos con la acción de un grupo delital que no tiene una sección entonces lo que dice es que este espacio cociente va a ser más difícil eso es nada más para las personas más jóvenes entonces lo que lo que estamos diciendo es que cuando estamos en polinomios de grado 3 sí podemos construir este problema y de hecho podemos escribir la sección que es el cuarto punto pero ya cuando estamos en polinomios de grado 3 o más excepto cuando era cerrado en mis cálculos entonces estamos en una situación más difícil y no sabemos escribir la sección ¿no? estoy ¿y esto para qué sirve? ¿no? bueno vuelvo al mundo de las ecuaciones diferenciales ¿no? ¿y esto para qué sirve? dices yo bueno ¿por qué entra ese problema? dices los campos hamiltonianos gobiernan la mecánica clásica de los campos hamiltonianos los más sencillos no todos físicos son aquellos polinomiales y hay una teoría de integrabilidad de campos hamiltonianos la teoría dice esto esta es la 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 lámina que corresponde a de puntos construir objetos de puntos construir objetos me la brinco ¿no? entonces tenemos este problema que es clásico dos campos hamiltonianos en cualquier número de dimensiones pares con la forma simpléctica usual las siguientes afirmaciones son equivalentes dos campos de esos hamiltonianos están en evolución la segunda la segunda la segunda función g es primera integral del primer campo y la primera función es primera integral del segundo el corchete del lío de poisson de los campos hamiltonianos se anula idénticamente ¿no? esta es la noción de integrabilidad para campos hamiltonianos y entonces la afirmación es que para que dos funciones estén en involución en este sentido lo que pasa es lo que se necesita es dada la f pasas a los valores críticos y luego te preguntas ¿cuántas gs hay que tienen los valores críticos? dices ah pero esos son los esencialmente determinados entonces lo que diría el resultado es si puedes hacer esta teoría en k2n lo que diría es que los polinomios esencialmente determinados no son integrables en el sentido de lo bueno pero como estamos viendo es complicada la teoría gracias ¿preguntas o comentarios? yo te preguntaba en estas deformaciones que hacías tienes las formas normales ¿no? por ejemplo las figuras estas que pasaste ¿no? es decir ¿tienes polinomios concretos que realizan la relación si tenemos las formas normales dice dime la forma normal la verdad mueves el cuarto punto y te digo cuál es el polinomio mueves el cuarto punto y te digo cuál es el polinomio ¿no? ¿qué hay ahí? hay un polinomio que depende de x y y y de x4 y y4 y cuando x4 y y4 llegan a las posiciones prohibidas aparecen infinitos en el polinomio y la afirmación es que cuando no entra a las posiciones prohibidas es esencialmente terminado y es el polinomio del que estábamos hablando entonces esa es la sección de las esa es la sección de las en este caso hay algo hay una cuenta de alfabra lineal que te dice cero si y dices entonces hay chance de que sea esencialmente determinada si pero aparte hay un grado que viene con eso en este caso el grado es uno es decir la posición determina un único polinomio pero con la misma cuenta cero de alfabra lineal te podría decir para grado superior la configuración determinada 8 todos sabemos que una matriz de más de 10 por 10 es inentendible es que es sorprendente o sea si hacemos las matrices dices la vez dices ¿y ahora qué? no puedes es sorprendente que este problema para curvas algebraicas no está resuelto o sea no sabes cómo tienes que poner los puntos para que haya exactamente una curva algebraica que pase por esos puntos que es el problema previo este problema cuando tú ves las matrices aparece como tomaste las parciales una simetría rara en las matrices y no es aquel no es el clásico el problema clásico se llama el espacio el calcular la dimensión de sistemas lineales en el plano proyectivo CP2 o RP2 calcular calcular la dimensión de sistemas lineales en el plano proyectivo ese problema no está explícitamente resuelto no está explícitamente resuelto nuestro punto de suerte es que no le vamos no vamos a hacer ese problema sino como son las parciales de un mismo objeto aparecen unas simetrías en el problema lineal y eso es lo que nos permitió resolverlo para grado 4 cuando vamos subiendo de grado las simetrías se ocultan siguen ahí pero no sabes que eso significa para grado 4 son matrices de 14 por 13 en 14 en 14 variables eso es evidente chao yo me salgo el problema o sea no es tratable no es tratable evidentemente por ejemplo como lo hace con Mismón Kemp y después Olivares que ya no lo mencioné exponen información de la gavilla y del esquema de ceros y con ese o sea enriquecen el problema diciendo que tanta multiplicidad permite yo ahorita en esta versión preliminar para la presentación de aquí saqué ceros de multiplicidad más alto en los puntos y saqué curvas de puntos por ejemplo hacerlo con curvas es fácil también te empiezas a clasificar dice si fuera una curva tendría que ser una cónica bla 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 dos cónicas de estas si son esencialmente terminadas dos de estas no si puede ser la lista a mano en el autobús no cuesta trabajo pero tener un cálculo efectivo en grados altos es imposible incluso para otros problemas análogos de geometría algebraica la conjetura es será cierto que el único caso donde falla que si todos los puntos son de Mors de cuadrado puntos de Mors y están en una rejilla de líneas paralelas esa es la única posición que hace que sea no esencialmente determinada esa es la conjetura pero no la apunte entonces lo que dice es la singularidad genérica no determina el polínome eso es lo que nos enseñó el rombo y esa familia sube a todos los grados si permites una rejilla de líneas paralelas en una dirección de líneas paralelas en otra dirección y colocas ahí los puntos de Mors entonces no queda esencialmente determinada pero no sabemos si ese es el único contraejemplo por ejemplo ese sería ya un bonito resultado no sé no sé no sé no sé o sea que sea casi homogéneo seguro que te ayuda para el problema de los sistemas lineales pero no hemos avanzado esa dirección o sea sí o sea como mostraba yo el problema está en la posición y en la dimensión entonces si pones más hipótesis en una familia más pequeña quizás puedes decir algo lo que estamos diciendo es que en toda la familia de todos los polinomios de grado 4 ya es muy difícil en todos los polinomios de grado 5 ya es muy difícil una pregunta informal si tenemos un polinomio de grado 5 no siempre hay una fórmula que puedo resolverlo en términos de operaciones elementales ¿podría en algún sentido el espacio módulo y decir un poco qué ocurre con estas cosas? no entiendo del todo la pregunta para mí la pregunta es esta tomo el plano y quieres un polinomio de grado 5 las parciales son una de grado 4 y otra de grado 4 por teorema de Bessud tengo que pedir 16 puntos entonces yo lo que estoy diciendo es que cuando tomo 16 canicas 16 huesos de de sandía ¿no? 16 huesos los aviento así no hay un solo no hay un polinomio tengo que empezar a ajustar las posiciones para lograr que haya un polinomio que tenga esos como puntos críticos es la medida cero ¿no? no es así le haces no no sé el sueño el otro corralario bobo es esto nuevamente es como cuando Edros dice que el libro de las matemáticas ¿no? que hay pruebas del libro entonces si ya hubiéramos visto el libro entonces en cuanto vemos las posiciones de la singularidad yo te digo esta ecuación diferencial es exacta o te digo no es exacta sin calcular nada entonces lo que digo es en grado con 4 puntos ecuaciones algebraicas con coeficientes de grado 2 no ese siempre hay siempre hay una exacta pero ya cuando subo a 9 puntos entonces para casi todas las posiciones no hay una exacta entonces cuando me preguntan ellos en el en mi examen de ecuaciones diferenciales un maestro al que le caigo mal ¿por qué me quiere reprobar? me va a reprobar porque no sé o sea nada más de las posiciones sabes si es exacta con la definición de exactitud que tú conoces del primer curso de ecuaciones ordinarios nos agradecemos la participación a ustedes gracias 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 pues sí es que esta plática la he dado varias veces y algunas veces fracasé estrepitosamente no pero está padre me pitaron como en los toros yo pensé que me querías felicitar ay perdón adelante gracias 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 gracias